Muy buenos días a todo el mundo, gente. Con vosotros está el Hookastar y estamos en el canal de MedusaShop. Hoy tenemos un vídeo muy especial. Vamos a empezar y os voy a contar de qué se va a tratar el vídeo. Vamos allá. Bueno, gente, hoy estamos con Edu. ¿Cómo estás, tío? Aquí dejamos también su Instagram por si alguien quieres seguirlo. Bueno, por si alguien quiere seguirlo o no. Seguirlo todo el mundo, ¿vale? Seguirlo todo el mundo que se ha hecho ahora influencer, ¿no? A ver, gente, hoy tenemos un vídeo de MastHeft. MastHeft lleva ya bastante tiempo en el mercado europeo, ¿no? Más o menos unos tres, un par de meses. Sí, llevo un par de meses en el mercado. Sobre todo Alemania ha llegado. Exactamente. Alemania ha llegado. Hoy, este fin de semana, hemos tenido a los dueños de MastHeft aquí en Valencia. Y si queréis, gente, ahora ya están como las casoletas preparadas. Vamos a la preparación y luego nos vemos. Bueno, gente, estamos aquí en la preparación y vamos a preparar dos casoletas. Tú vas a preparar la tradi, como te mola a ti, ¿vale? Exacto. Y yo prepararé en la funnel porque los chicos de MastHeft, ellos han dicho que la mejor fumada es en Oblaco y para ellos y en la funnel. Así que vamos a la preparación. Si quieres, prepara tú primero. Cuéntanos qué es lo que vas a preparar. Vale, pues yo voy a preparar Space Facebook, que es como una mezcla de litchi y fruta de la pasión, ¿vale? Y le voy a meter también Pickman, que es como pomelo, fresa o algo así en zona frutada. Pues el dueño de MastHeft dice que el Pickman para él es el mejor sabor que tiene en el mercado. Así que habría que probarlo. Bueno, nosotros lo hemos probado ya, habría que probarlo en esta mezcla. Esta mezcla la he preparado alguna vez en la tienda cuando nos han mandado el tabaco. La verdad es que está muy buena y se lo ha visto bastante gente de Alemania que lo está empezando a preparar. Entonces le voy a meter un poquito más de lo que viene siendo el Pickman. Vale, ¿y cómo lo vas a preparar? ¿Lo introduces en la cazoleta y qué más? De momento voy a meter el sabor en la cazoleta y después lo que voy a hacer es juntar el tabaco, mezclarlo y después ya lo dejamos preparado. ¿Y lo vas a preparar que toque con el calout o vas a dejar un espacio ahí? Voy a dejarlo justito, lo que toque un poquitín el calout. Claro, porque este tabaco como aguanta buena temperatura. Exactamente, al ser tabaco negro y ruso sobre todo. El corte está bien, ¿no? El tabaco. Sí, es un corte bastante picadito. Muy buen corte. Tiene mucha melaza el tabaco, la verdad. Aunque después a la hora de saber no parece que tenga... Y nosotros es eso gente, esos botes de aquí son de 200 gramos. A nosotros también nos han dado, ellos tienen de 200 y luego de 25 los pequeños. Nosotros tenemos y los grandes y los pequeños y en verdad no hay ninguna diferencia entre el tabaco en los pequeños botes y en los grandes. Tiene la misma melaza, va el mismo producto. No es como aquí que a lo mejor compras el facel o alguno de eso y es un poco diferente la hoja y todo eso. Aquí todo lo mismo, ¿vale? Y que va a ser el agujero en el medio o que... No, yo no voy a hacer el agujero en el medio. A mí lo que sí que voy a hacer en un principio lo voy a hacer para que no caiga en un principio por dentro, pero después sí que lo voy a subir. Es simplemente para que no tenga mucha restricción la cazoleta. Entonces ya quedaría... Entonces el tabaco está ahí esponjoso, ¿no? Exactamente. Yo lo tengo bastante esponjoso porque también cae bastante carga al ser el agujero tradicional. Vale. Entonces... Perfecto. Pues si quieres esos los guardamos y yo gente, como a lo mejor habéis visto, han venido de Alemania los dueños de Must Have aquí en Valencia. Estábamos con ellos este fin de semana y nos han traído los sabores y todo esto. Y estábamos hablando con ellos y ellos siempre me dicen, porque nosotros la primera cazoleta que la hemos sacado, la hemos sacado en Tradie, en Oblaco Tradie. Y ellos dicen, para nosotros la mejor forma de prepararlo es una funnel. Entonces ellos lo que hacen es cogen con el tenedor y yo voy a fumar solo pistacho. La pistacho. Es una tarda de pistachos. ¿Lo has probado? No, este no lo he probado. Tenía muchas ganas de probarlo. Pues yo tampoco lo he probado y tengo también ganas de probarlo. Y ellos lo que hacen es, como es una funnel, ¿vale? Ellos introducen el tabaco de esta forma, luego lo pasan por toda la cazoleta y luego lo aplastan un poquito, que no toque mucho con el call out. Y así, de esta forma, ellos dicen que el mejor rendimiento tiene. El mejor rendimiento tiene. Pero para mi gusto, Must Have se fuma mejor en una Oblaco Tradie. Pero eso también de los gustos, colores, gente. También depende porque Must Have es un tabaco, que yo creo que se puede prepararlo de diferentes formas, que se fume más fuerte o menos fuerte. Claro, depende si lo preparas muy denso o menos denso, al final siempre va a tener un poquito más de fuerza el tabaco. Pero el tuyo va a tocar un poquito, entonces. El mío va a tocar, pero también un poquito. ¿Y qué fuman? ¿Con tres o con cuatro carbones realmente? Ellos siempre calientan con tres carbones y luego fuman con tres. No bajan ni siquiera un carbón, ¿vale? Ellos dicen que más o menos, pues, Must Have aguanta, pues eso, unos cuarenta y cinco minutos en plan a tope. Luego hay sabor, pero no están a tope. Pero está muy bien. Voy a limpiar la cazoleta. Y ya está, gente. Más o menos tenemos nuestras cazoletas preparadas. Vamos a ponerlas ahora en las cachimbas, las calentamos y nos vemos. Bueno, tío, ¿qué opinas tú de Must Have, tío? Vamos a contar un poco la historia del mejor tabaco ruso consecutivo dos años ya seguidos. Vamos a contar algo sobre este tabaco. A ver, ¿qué opinas tú, tío? Pues, tío, según tengo entendido, en Alemania, como lleva un par de meses, como hemos dicho antes, es el top ventas realmente con Darkside. Es uno de los tabacos más vendidos ahora mismo en el mercado. Y, personalmente, todos los sabores, o prácticamente casi todos, los que he probado yo, están muy, muy buenos. Están muy conseguidos, aguantan muy bien el calor y tienen un buen bath, la verdad. Claro. Nosotros ahora estamos fumando más o menos sobre medio día, a la una. Y este tabaco, cuando lo encendéis, hemos hecho las preparaciones diferentes. Una que es en Tradi y otra que es en Fandel. Yo creo que cuando llegará este tabaco a España, aquí la gente, como no fuma solo en Calout, pues, fumará en el Fandel y eso. Así que hay dos preparaciones diferentes, gente. Podéis elegir la que vosotros queráis. Con esto os hemos enseñado que este tabaco se puede prepararlo en cualquier casoleta. Me refiero que no sé, porque ¿tú lo has fumado con el Probost? Yo no lo he fumado con el Probost. Sí que me han contado que con el Probost al final no tiene el mismo rendimiento. Es obvio, al final el Calout te va a dar mucha más sensación de calor, es más potente el sabor. Vas a conseguir lo que realmente la marca pide, que quiere que fumes. Porque al final es tabaco ruso y se tiene que fumar con Calout porque es la norma realmente. O sea, no puedes fumar con Probost y papel de plata, un tabaco que no te va a dar el mismo rendimiento que con Calout. A ver, la gente en Alemania fuma con el gestor de calor. En plan, cogen una turca o cualquier casoleta y ponen el gestor de calor y fuman con el gestor de calor. Los dueños que han estado aquí dicen que así no se fuma bien y ellos cuando hacen degustaciones por Alemania, ellos siempre preparan en UPG y con el Calout, que es el mejor rendimiento saca. También preparan en, utilizan Oblaco esa funnel. Trae ahí no utilizan, utilizan la UPG, pero si es funnel, pues utilizan Oblaco. ¿Qué podemos contar sobre este tabaco, gente? Pues básicamente es un tabaco ruso que lleva más o menos unos cuatro años en el mercado ruso. Este tabaco es un tabaco negro que tiene bastante melaza, como lo habéis visto en la preparación. Y este tabaco es una competición con el Darkside, no es tan famoso que el Darkside. Vosotros a lo mejor no lo habéis oído porque Darkside hace muchísima publicidad. Este tabaco es más como conservativo, ¿no? Así por decirlo. En plan, que ellos no meten tanta publicidad, pero al final el producto es muy bueno. Ellos han ganado ahora en Huka Club Show, que se ha celebrado en Rusia, el mejor tabaco del año. Y en John Caliano Fest, también que se ha celebrado en verano, ¿verano? Sí, por verano más o menos. En verano, sí. Que son dos eventos más potentes de Rusia. Ellos también han ganado, que tienen dos premios ahí diferentes, del mejor tabaco y el mejor cachimba. Pues ese ha ganado dos veces consecutivos el mejor tabaco del año. Los paquetes, tío. ¿Qué gramaje hay, tío? A ver, principalmente, también existe el formato de 50 gramos, que es un botecito chiquitín, que nos han dado también los propios dueños de MassHeft, aquí en Europa. Y es un formato, pues los 50 gramos son reales. O sea, no es unos 50 gramos que por la melaza esté diferenciado. Porque sí que hay tabacos que tienen 50 gramos, pero que la melaza al final hace que no tengan esos 50 exactos. Y también existe este formato de 200, que es el que se vende en Alemania. Y también existe uno de 25, pero ellos lo hacen como de muestras y todo eso. Exacto. También existe, pero ellos justo nos estaban diciendo que quieren entrar en España y nos estaban diciendo ¿qué formato elegiremos? Nosotros siempre apostamos por 50 gramos, porque 25 aquí no se va a utilizar. Es para muestras, ahí apenas podéis hacer dos casuletas. Con el 200 gramos sí que es verdad que podéis hacer más, pero el precio en Alemania es 21,90. 21,90, sí, está como el Darkside más o menos. Está más o menos, creo que un euro más que el Darkside, porque el Darkside está en 21,90, si no me equivoco. 21,90. 21,90, sí, por ahí rondará. Eso sí que es verdad que entrar con 200 gramos es complicado al mercado, porque si por ejemplo compráis un sabor y no os gusta, pues 200 gramos es mucho. Y 20 euros pagar es también demasiado. Así que lo mejor para ellos va a ser entrar con 50 gramos. Además, el Pacallín también viene siendo el mismo en 200 que en 50. Es más chiquitín, obviamente. Claro, son las latas las mismas. Es la misma lata, pero al final... Pero más pequeña. Exacto. Y va muy bien guardado el tabaco, porque también lleva una cajita. Pero a ver, el tabaco no tiene en plan bolsa, ¿no? No, no tiene bolsa. Va así, lleva una tapita de plástico, que lo que evita es que el tabaco se pueda salir. Y está todo el tabaco con toda la melaza, no sé si se puede apreciar, ¿vale? Muy bien conservado, se guarda muy bien. Esos paquetes están muy bien, porque así los podéis guardar sin ningún problema y ya está. No son paquetes en plan normales y es muy cómodo. Muy muy cómodo. Te viene súper cómodo para cogerlo con el tenedor, porque ese tabaco es como un poco más pegajoso, ¿no? Entonces, nosotros incluso siempre lo ponemos en la casoleta con el tenedor y todo esto. Incluso, como habéis visto, yo ni siquiera he utilizado las manos para probar el mono sabor y lo he preparado solo con el tenedor. Claro. A ver, si quieres mezclar el tabaco al final, sí que es verdad que en la parte de Alemania y del Este, el tabaco lo separan por zonas, lo dejan por porcentajes. Entonces, nosotros pensamos que la mejor forma de preparar el tabaco, por lo menos aquí en España, es juntar los sabores para que sí que recojan uno con el otro y se mezclen bien al final los sabores. Que eso, aunque va a ser un poco pringoso, pero bueno, no pasa nada. Si vas a preparar un solo sabor, como dice Slavik, a lo mejor sigues el tenedor, si tenéis. Eso también es verdad que este tabaco aguanta bastante bien la temperatura. Nosotros ahora lo estamos poniendo con tres carbones y la verdad es que tira muy bien, no se quema y tiene muy buen regusto y no se nota nada que está sobrecalentado. No, nunca está sobrecalentado este tabaco, es muy difícil que sobrecaliente. A no ser que la cachimba esté enfumando tres personas a la vez, cosa que no es muy habitual, que cuando te haces una cachimba para ti solo, el tabaco aguanta muy bien el sabor, no se va a quemar. ¿También lo tuyo? Sí, mira. Aquí tienes. Ese, el pistacho, el tarte de pistacho, sí, lo he hecho yo y ese está súper bueno, en plan mono sabor, yo os recomiendo muchísimo. Este dicen que está también en top ventas, aparte de Pigman, ¿no? Se llama. Sí, Pigman es uno de los que más ventas tiene. Pigman es el que más lo venden y también aparte hay un sabor que es como de piña, ¿no? Sí, el pineapple ese más o menos, que está muy bueno. También dicen que está súper bueno. Y en plan te da más, porque este lo estaba fumando así normal, pero este, flipas, para encenderlo, es bastante bueno. Ya tienen un montón de sabores y todos están muy conseguidos, no son sabores muy raros, en general tiene piña, melón, frambuesa cítrica, frambuesa roja, frambuesa negra, bueno, la mora, tienen mucha gama de sabores. Hostia, qué diferencia entre fumar, entre el funnel y el tradi, en la tradi es mucho más como fuerte. Más potente el sabor. Más potente el sabor, sí. Más potente el sabor y en plan te da más. Porque este lo estaba fumando así normal, pero este, flipas, para encenderlo es bastante potente. Este además que tiene un toque de litchi está buenísimo este tabaco. Y también deciros, gente, que nosotros ayer estábamos en una discoteca y hemos llevado ahí el tabaco para preparar, para que nos lo preparen en el gestor de calor. Nos lo han preparado y de verdad aguanta hasta en el gestor de calor que nosotros fumamos aquí con el gestor de calor normal en las discotecas. Y me refiero que no se quedaba ni nada de eso, aguanta súper bien. Más o menos una hora o una hora y pico podéis fumar con el sabor y de verdad está súper bien. O sea, está bastante fuerte así con el dry casoleto dry. Sí, al final le he metido también bastante carga, entonces hace que se late un poquito. La verdad es que en esta, en la funnel, se fuma muy muy bien. Pensaba que no iba a tener el mismo sabor y tiene muchísimo sabor. También es verdad que es un sabor muy dulce el que has preparado, pero está muy muy bueno. Sabe mucho a pistacho, creo que es el mejor pistacho que he probado del mercado ahora mismo. ¿Cuándo más o menos? Preguntaréis. ¿Cuándo más o menos entrará en España y dónde se puede conseguirlo? A ver, primero dónde se puede conseguirlo. En Alemania está disponible. Lo único que las tiendas de Alemania no pueden mandarlo. Me refiero que no podéis comprarlo directamente. Si tenéis ahí amigos o alguien en Alemania que os pueden traerlo, pues podéis comprarlo y que os lo manden. ¿Vale? En la tienda, ahí directamente no se puede comprar. También la marca, si la escribís a marca en plana Rusia, no os va a mandar el tabaco porque la distribución aquí la lleva una empresa en Alemania. Más o menos, el precio aún no se sabe, pero más o menos rondará unos 4,50 de 50 gramos, más o menos una cosa así. Es un precio bastante alto para el mercado, pero para el tabaco yo creo que... No, para el tabaco es muy bien, porque al final estamos hablando de que también se han establecido otras marcas de tabaco rubio, alemanes, aquí en España, como que es Hukain, que sí que tiene como precio otros 3,95 o 4 pagos. Entonces, si vas a fumar tabaco negro, no es caro. O sea, están fumando 50 gramos, el mejor tabaco que existe ahora mismo en el mercado. O sea, está galardonado con el premio. Entonces, yo personalmente sí que os recomiendo que lo probéis porque os va a gustar. No es un sabor que digas, me sabe solo a tabaco, sino que tiene todo el sabor que te dice la marca que sabe. Verdad, está súper bien. Así que nada, gente, espero que os haya molado el vídeo. Yo creo que nada más que añadir. Lo esperamos en España ya. Espero que después de la feria de Sevilla, más o menos sobre el verano, entraría ya en España. O si no, para el septiembre o octubre. Sí, de cara a septiembre más o menos. Sí, de cara a septiembre más o menos entrará en España. Así que nada, gente, con eso terminamos. Espero que os haya molado todo y nos vemos en los siguientes vídeos. Muchas gracias a Edo por venir. Nos vemos y buenos amigos. Adiós.